Vamos a lo siguiente, Pedro Cateriano aseguró que el Congreso exhibe una conducta desafiante y constante frente a la democracia y ha responsabilizado a Dina Boluarte de estos actos. Además, el ex primer ministro señaló que hay un pacto de impunidad entre los congresistas. El ex presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, aseguró en el programa Línea Directa de Sol TV que el Congreso exhibe una conducta desafiante y constante frente a la democracia y la Constitución. Responsabilizó a Dina Boluarte de estos actos, los cuales considera de total impunidad. Sobre todo porque estamos apreciando una conducta del Parlamento de permanente violación del orden democrático y constitucional. Y la presidenta Boluarte, que tiene la obligación, hay que recalcar esto, de defender precisamente el orden constitucional, está incumpliendo con ese deber. La primera obligación que establece la Constitución. Además, el también dirigente del Partido Político Libertad Popular, crítico que otras instituciones se involucren en este juego, que ponen en riesgo el Estado de Derecho. Yo creo que sí, y no es exagerado señalar que la corresponsabilidad es tanto del gobierno de la presidenta Boluarte como del Parlamento. Y hay que deplorar que en muchos casos el Tribunal Constitucional se haya prestado al juego del Parlamento y prácticamente se ha convertido en un apéndice, en una mesa de partes del Parlamento Nacional. Finalmente, el ex primer ministro señaló que hay un pacto de impunidad entre los congresistas que impiden que la Fiscalía investigue a los parlamentarios acusados de múltiples delitos, quienes continúan ejerciendo funciones en el Congreso sin reparo alguno. 7 de la noche con 55 minutos.